Capacita CDH y CNDH sobre derechos de personas con discapacidad en Chihuahua. Exhorta a Defensoría del Pueblo de Perú a garantizar el derecho a votar de las personas con discapacidad. Se une Defensoría de Argentina a la campaña nacional Ni Una Menos para denunciar feminicidios. Esto es DH Web Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daría a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. Le comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizó la capacitación general sobre los derechos de las personas con discapacidad. En su mensaje, el Ombudsman chihuahuense, José Luis Armendariz González, expresó que el tema de los derechos de las personas con discapacidad se tiene que ir construyendo socialmente y la mejor manera es este ejercicio permanente de actualización e información para que la sociedad vaya generando una enorme construcción. Los temas que se abordaron durante el evento fueron sobre el trato adecuado y lenguaje incluyente, derechos humanos y aspectos jurídicos en materia de personas con discapacidad y la presentación del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la CNDH. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó una reunión de trabajo con organizaciones de la sociedad civil donde se presentaron las propuestas para incorporar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Constitución de la Ciudad de México, las cuales fueron formuladas con anterioridad durante el conversatorio que se llevó a cabo en el mes de abril. Durante la reunión se planteó incluir en las propuestas los derechos a la vida digna, a la alimentación y a la nutrición, al más alto nivel de salud, los sexuales y reproductivos, los derechos a un medio ambiente sano, al agua, al saneamiento, al territorio, a una vivienda adecuada, hábitat y suelo, a la educación, a la cultura, al trabajo y los laborales, a la movilidad, así como al desarrollo social y económico. La Defensoría del Pueblo de Perú exhortó a las autoridades electorales, a los miembros de mesa y a los ciudadanos en general a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad en la próxima elección presidencial 2016. Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, resaltó que estas personas tienen los mismos derechos políticos, incluido el derecho al sufragio en condiciones de igualdad. La Defensoría del Pueblo informó que realizará el seguimiento a la implementación de las medidas dispuestas para que se garantice el derecho al voto de manera adecuada y contando con los apoyos necesarios. En un comunicado, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe expresó que se une a la movilización ni una menos y se comprometieron a trabajar en red con todas las instituciones dedicadas a las víctimas contra las violencias, estar cerca, acompañar y brindar respuestas, prevenir más maltratos, llegar a tiempo para cortar el círculo de la violencia. Además, expresaron que los equipos interdisciplinarios del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo brindan asesoría y atención a las mujeres que viven diversas situaciones de violencia de género psicológica, física, económica y sexual. Es importante mencionar que, según datos del organismo, en Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas solo por ser mujer. Un nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos Especial de la ONU detalla que tras dos años de conflicto, la situación en el este de Ucrania sigue siendo volátil y tiene un impacto grave en los derechos humanos de la población, sobre todo de aquella que vive cerca de la línea de contacto o en el territorio controlado por los grupos armados. Según las cifras más recientes de la ONU, casi 9.400 personas han muerto y unas 21.500 han sido heridas desde el inicio de las hostilidades en abril de 2014. El informe asegura que el aumento de armas pesadas cerca de la línea de contacto y los enfrentamientos en algunas zonas de la región de Dones son indicadores de que la crisis está lejos de terminar. Por lo mismo, el conflicto no debe ser ignorado por la comunidad internacional, recalca el documento. Esto es todo por nuestra parte. No olvide que compartiendo esta información, contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la próxima emisión. Esto es DH Web Noticias. ¡Gracias!